... Bueno y se llevamos ya a Dieter Macola con Parcín, grandes montas de Calbarta, los ha hecho este santa gruseño. En esta oportunidad ya el hombre se había retirado, dice continuó, continuó. Entonces ahí está, ya bien sentado sobre ese toro, el sardino que va en una jugada totalmente rústico. Ahí vemos ya sus muñecas apretando las tres vueltas de la coyunta. Solo en Santa Cruz nos sentimos orgullosos de ser esta tierra, privilegiados de haber nacido acá, de saber el sabor, de tener estas clases de montas acá en estilo rústico. Ahí está, ya sosteniéndose sobre las coyuntas. Ahí va a probar una, dos, tres veces que las coyuntas le den las tres vueltas a la muñeca de cada brazo. Vamos a ver, ahí con su mano izquierda, vamos a ver una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Ahí tiene que probar tal vez de nuevo, tiene que ir más cerquita de la albarda para poder contener la fuerza, la potencia de estos anipales. Por ser tan panso el toro, cuando lleguen las espuelas al cuero del animal, van a ver ustedes el trabajo de potencia que tienen esos toros de la manera de brincar. A veces lo hacen redonderas, a veces tortoleando, a veces rapoteando o reventando de una sola vez. Vamos, listos, los hombres de la maqueta, Chep y Henry, y también los señores amarradores. Listo con la soga, puesto a tres dedillos para ver esta, para cualquier eventualidad. Allá al otro lado pueden ver el hombre del falso, el hombre del falso, listo. Allá el helado y también el otro compañero, ahí se dice, ¡larga! Está largándolo en este momento, sale el sardino, arriba, arriba, hacia el frente, arriba, más arriba, cambiando, lo apoteando, lo apoteando, hacia el frente, hacia el frente, llevándolo el sardino en su segundo aire, peleando Dieter, Pacoela con Parcín, contra acá, se nos va el aplauso tremendo para Dieter, Pacoela con Parcín. Y si podemos observar el trabajo de los señores de la hacienda, Santa María, la albarda no se movió. Ahí está, Carlos. Bien puesta la albarda, eso dice mucho y mucha...